¡Arriba los Wunder Maniacos! de Atlantis frente a Alianz y veo que ellos mismos traen a su bola de putitos pero como no me importa ya que el que va a salir vencedor esta noche esta aquí Ándale Bárbar ¡Ven! ¡Pura gente ordinaria! ¡Baclar! ¡Puros ordinarios! ¡Puros rancheritos! ¡Puros puebleritos! En otras palabras son puros nacos. ¡Y de verdad me da gusto que los nacos te sigan! ¡Baclar! 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 ¡No eres más que un naco más! ¡Igual que todos ellos! ¡Usted, el rey de la Atlántida, vive de una gran victoria! ¡Y por eso para mí es un honor estar aquí a nuestro rey! ¡No como este pinche naco! ¡Baclar! 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 El público está aquí para ver un espectáculo arriba del ring. ¡El Barner es... ¡El Barner es... ¡El... ¡Puto! Barner, sube el ring y deja a la gente en paz. Ya lo que venimos, la gente está desesperada, tiene frío y yo también ya quiero calentarme, Barner. ¡Va para arriba! Pero, ¿sabes? En un video que subiste en el tweet, en el Facebook, dices que vas a acabar con L a par y con el puto de... de Atlantis. Ahora resulta, usted, señor Atlantis, chinguen su madre los dos, como es, güey. ¡Como es, Barner! ¡Déjate de tonterías! ¡Como quiera! ¡Te va a pegar! ¡A cómo va, güey! ¡Ay, señor Atlantis! ¡Le acabas de ganar a un gran luchador! ¡Por mí va y chinga tu madre, Atlantis! ¡Mira, Barner! ¡En la par! ¡Venimos a luchar! ¡Venimos a luchar, a demostrar quién es el post! ¡Venga, replicó por lo! ¡Vamos a luchar! ¡Es la gente abajo para bien luchar! ¡No para estar hablando! ¡Gracias! ¡Gracias!